¿Quién fue el raro bicho? ¿Qué te ha dicho Chepebete? Que pasó el tiempo del cirulete Por más que ronquen los merengues y las congas Siempre fue el tiempo para mi longa Vos, deja nomás Que algún chavo en chamulle el cohete Y sacudile tu cirulete Que este arabeco que en el alma la milonga nos bordó Es el compás criollo y se acabó Pero escuchá, fíjate bien, préstale mucha atención Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón La burbujea en tu piel y te hace más querendo Pero escuchá, fíjate bien, préstale mucha atención Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón Ese clavel es el baicón, es el percal, la rabate y el callejón Y ese loco firulete de algún viejo metejo Vos, déjalo más Que algún chavo en chamulle el cohete Y sacudile tu cirulete Que este arabeco que en el alma la milonga nos bordó Es el compás criollo Y se acabó No, 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 no Gracias por ver el video